El torneo de primavera de balonmano, disputado en el pabellón Picasso, vuelve a poner sobre la cancha o un deporte que ha perdido popularidad, pero que se vuelve a introducir a través de equipos de escolares. Es un deporte fantástico y maravilloso. Hemos tenido a grandes jugadores de balonmano en la casa de San Juan y estoy convencido de que con el esfuerzo de toda la gente y con el esfuerzo también del Instituto Municipal de Deportes, vamos a volver a fomentar el balonmano con una práctica habitual y además, sobre todo, sacando a los equipos de la base, de los colegios, que es donde se está trabajando, sobre todo, en todos los deportes en general y el balonmano en particular. Cinco equipos han jugado este torneo de primavera en el que llegaron a la final los colegios públicos Santa Clara y Alces. Hay equipos de quinto y sexto de primaria que han entrenado todo el año, mientras que algunos lo han hecho solo el último trimestre o incluso el último mes. Tratamos de que esto pueda salir de cara al año que viene como una liga a tiempo completo, por decirlo de alguna manera, para el curso escolar entero. Intentar que en septiembre más colegios se animen a sacar equipos y podamos salir en una liga regular a nivel local. Nada más acabar el torneo de balonmano, comenzaba en el mismo pabellón un partido de baloncesto entre antiguos alumnos de un colegio y padres del mismo centro, un indicio del ambiente deportivo de la ciudad. Y seguro estoy que vamos a seguir llenando pabellones porque Alcazar Respira Deporte por los cuatro costados. No solamente son los espacios cerrados, como pueden ser los pabellones, sino también las pistas de tenis, pistas de pádel, las pistas de fútbol. Las salas siempre están llenas y ya no solamente nos ceñimos a espacios en los cuales es lo habitual, sino que alguien sale por la calle a dar un paseo y siempre hay gente corriendo en bicicleta, patines. A esta intensa actividad deportiva adelantaba el presidente del Instituto Municipal de Deportes la próxima apertura del nuevo pabellón cubierto, que será un referente regional en el ámbito de instalaciones de su tipo. Ahora